Hola, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Alove. Vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de cada signo zodiacal. Vamos a ver cómo están tus energías, qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti y también qué necesitas escuchar en este momento. Cuando veas esta lectura es cuando necesitabas escucharla. Puede ser que hayas sido atraído por el título, porque estés pasando por un proceso en tu vida y también puede ser que simplemente estés buscando por curiosidad y encontrar respuestas. Nosotros estamos aquí para ayudar con la ayuda de los arcángeles, principalmente nuestro arcángel Miguel. En este canal nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses. A veces escogemos tres ganadores, a veces cuatro, lo que el arcángel quiera escoger. Por favor síguenos, deja tu comentario, deja tu correo electrónico para poder contactarte y síguenos en nuestras redes sociales que están en la cajita de descripción y eso te va a poner a participar. Nosotros lo escogemos todos los meses y lo anunciamos al final del mes en un video. También contactamos directamente por correo electrónico a los ganadores. Siempre se hace anónimo por si las personas no quieren ser publicadas. Si lo piden, sí se publica. Vamos también a responder cinco preguntas para cinco personas diferentes, una para cada una. Por favor, deja tu pregunta en los comentarios y nosotros al azar escogemos a cinco personas. El arcángel también escoge a veces más de cinco. No importa, estamos aquí para servir y para responder. Si tu pregunta no es contestada, por favor, repítela en el video próximo de tu signo y pon pregunta no contestada si sabemos que viene arrastrada de un video previo. Recibes muchas bendiciones y recibe con el corazón abierto lo que la lectura tiene que ofrecerte. Principalmente se basa en amor por muchas razones y es porque afecta mucho el lado espiritual de la persona. Pero también tratamos vida diaria, situaciones familiares y cosas que tienen que ver con tu economía. Así es que hay mucho de todo en la lectura. También consejo de parte de los ángeles y arcángeles en el lado espiritual. Por favor, ábrete a recibir y por favor, deja tus buenas vibras y déjanos tocar tu energía. Muchísimas gracias por el apoyo a las personas que nos siguen. Gracias por todo lo que hacen por nosotros y a los nuevos suscriptores. También muchas gracias por estar aquí. Espero que te sirva de ayuda tu lectura. Por favor, cuando hagamos la lectura, recuerda que es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus de tu signo. El sol representa a tu alma, la luna, tus emociones, el ascendente, tu persona física y el Venus, el amor. Sin más preámbulos, vamos a ver qué te depara y qué energías hay para ti de parte de los ángeles y arcángeles para tu signo. Muchísimas bendiciones para todos ustedes. Scorpio, gracias por estar aquí. Muchas bendiciones. Vamos a ver cómo están las energías y vamos a ver qué sucede contigo, qué bendiciones hay para ti. Gracias a nuestros seguidores y gracias a las personas que están viendo este video, que son nuevas. Espero que te ayude de alguna forma. Scorpio, cuando estaba meditando cerca de tu signo, escucho, la batalla la ganas tú. Puede ser que tengas una contrariedad con una persona o un grupo de personas o estés pensando alejarte de algo o alguien o hacer un cambio. Y veo como que tú sales ganador a pesar de que te veo sobrepensando mucho. Vamos a ver de qué se trata eso. ¿Alguno de ustedes se trata acerca de un contrato? Puede ser algo que tenga que ver con un divorcio y abogados. Separación, pensar si puedes reconstruir tu vida o pensar si puedes avanzar o si te va a salir bien algún tipo de custodia o dinero o división. Para otros de ustedes, puede ser que ustedes dejen un empleo por otro porque veo un contrato y cosas legales que van a resolverse. También veo que la fortuna está de tu lado después de la decisión tomada y la situación moviéndose. Scorpio, aquí veo que algunos de ustedes se trata del padre de sus hijos, otros de ustedes simplemente un jefe y veo que hay una decisión que estás como entre dos. No quiere decir que estás con alguien más. Algunos de ustedes puede ser que alguien está tomando una decisión para estar contigo o viceversa. También otros de ustedes piensan, ¿qué va a pasar si me alejo de esta persona tóxica o de este empleo tóxico? Veo que hay un aprendizaje y veo una noticia que vas a recibir que es buena y veo que hay algo que te alejas que es dañino y te hace sentir mal, te hace sentir con miedos. Puede ser que esta persona se haya puesto a esperar, te haya hecho daño de alguna forma u otra y haya sido kármica o ustedes están lidiando con una alma gemela que tiene que cortar de su vida a una persona kármica. Veo que hay una espera o ha habido mucha espera. Si tienen una relación a larga distancia, esta relación va a avanzar, pero veo una espera aquí de tres meses. Veo un avance. En cuanto a tu situación personal, si eres tú que estás tomando algún tipo de decisión, yo veo que hay como mucho pensar, mucho estrés, pero la fortuna te sigue. Aquí está el signo de Sagitario, el signo de Capricornio, Pisces, Virgo, Cáncer, Aries, Acuarios, Libra, por si estás lidiando con uno de esos signos. ¿Qué pasa con Scorpio en cualquier aspecto de su vida? Veo que te diriges hacia estabilidad. Alguno de ustedes está resolviendo algo que tiene que ver con una casa, un hogar, propiedades o algo que te va a dar dinero cuando te muevas. Veo avances y veo una situación de una reunión con una persona de autoridad. Alguno de ustedes está conversando con una persona a ver en qué van a quedar. Te veo avanzando. Si alguien está tomando esa decisión, viene hacia ti. Porque yo no te veo solo. Te veo con una propuesta que viene hacia ti. ¿Qué más sucede con el signo de Scorpio? ¿Alguien que piensa en amor hacia ti? ¿Alguno de ustedes va a recibir a una persona que está en el Army? Esta persona te va a sorprender. Veo que si tienes una persona enferma, un familiar enfermo, un hijo enfermo, va a haber una celebración porque habrá una recuperación. También hay comunicación que viene hacia ti que estabas esperando. Esta comunicación involucra documentos. Veo que has sido víctima de celos, represión, envidia y te distancias de esa energía, lo cual es muy bueno, Scorpio. Más alegría viene hacia ti. Emociones encontradas vas a tener en cuanto a situaciones que vas a tener que decidir tú. Scorpio, esto viene hacia ti. Comunicación importante, comunicación emocionante. Si estás en contacto cero con alguien, esta comunicación va hacia ti. También puede ser que alguien te dé una sorpresa. Veo que hay una situación donde ya tú no quieres problemas y estás como alejándote de las discusiones y los problemas. Puedes ser familiares o algo que realmente ya tú no puedes más. Veo una unión para los escorpianos. Si hay alguien que quiere alejarse de un hogar o una situación, puede ser que te dé miedo a que no estés con nadie. Puede ser que tú creas que esta no es la decisión correcta, qué tal si me va mal. Te va a ir muy bien, tienes que salir de esta prisión mental. Y si estás lineando con alguien y te preguntas el por qué no se ha decidido, esta persona piensa en esto todo el tiempo. Aquí veo que hay demasiado pensar y demasiadas emociones y puede ser una relación espiritual. Veo que hay decepciones en cuanto a dinero y tú estás tratando de encontrar paz. Aquí hay alguien que lo extorsionan con los hijos porque los hijos salen primero y sale luego la conexión. O puede ser que te preocupen demasiado tus hijos y no puedas avanzar. Y no quiere decir que sea algo malo, simplemente que es algo muy común cuando uno quiere mucho a sus hijos. El tomar decisiones que uno cree que le va a herir. Aquí veo que el avance es lo que te indican. También salir y triunfar sobre las mentiras. Has sido mentido grandemente. Scorpio, estamos en tu temporada. Muchas bendiciones y felicidades por eso. Pero también estamos en etapas de transformación y de tomar decisiones. Las decisiones que tomes tú o que se tomen en este periodo van a marcar tu vida de una manera positiva. Aquí veo que vas a recibir fortuna. Y también te preguntas cuál es el camino a seguir y me dicen solamente que siga su intuición. Vas a renacer como el ave fénix. Para algunos de ustedes esto es muy importante. O puede ser que el ave fénix represente algo importante en tu vida. Muy marcado en tu vida. O sea, una señal para ti. Y yo veo que tú vas a tener luz que va a curar tu corazón, tu alma y tu cuerpo. Algunos de ustedes van a tener como una solución a una situación de salud. A un problema como en el área estomacal o algo así. Aquí veo que hay una situación donde vas a estar más en unión. Hay alguien que te observa con un amor absoluto. O vas a ser amado grandemente. Yo veo que ahora has estado sufriendo. Triste, acongojado, escucho. Veo que hay una situación donde tú vas a tener más libertad, más dinamismo en tu vida interna y externamente. Hay silencio ahora mismo, pero hay amor. Si tú tienes una persona que no te habla y te pregunta si te quiere o algo así, yo veo que sí. Va a haber algún tipo de respuesta para ti. Veo que vas a tener más seguridad. Hay una energía como que se está invocando para ayudarte. Te recomiendan que manifestes, que trates de ayudarte porque puede ser que hayas estado perdiendo dinero y estado un poco perdido. Te invitan a tomar acción para que empieces a recibir, Scorpio. También hay una situación donde tú, si tú sientes que algo te falta, como que nada te satisface, va a venir apreciación y cambios, lo cual es importante. Aquí veo que hay una inspiración que tú vas a recibir o necesitas para tú poder salir adelante. También veo que vas a hacer como algún tipo de viaje o invitado a un viaje. Vas a tener como el poder de la atracción contigo, solo tienes que creer en ti. Tomar acción para un nuevo comienzo es lo que te invitan los arcángeles. ¿Qué más sucede con Scorpio? Vas a comenzar a brillar llamando la atención. Puede ser que recibas regalos y veo que hay como posibilidades que vienen hacia ti para sentirte mejor. Hay alguien que te va a ayudar como a pagar un dinero o te va a dar una gran idea. Y veo mucha energía de curación y de paz que viene hacia los escorpianos, lo cual tú necesitas. Te veo viviendo en verdad y también alguno de ustedes está como tratando de enfocarse en comer mejor, tener más salud, estar sobrios, cosas como Isas. Veo que hay cargas que se te van a quitar de encima y tú vas a ganarle a estas personas falsas o situaciones tan difíciles que has estado viviendo. ¿Qué más sucede con Scorpio en estos momentos? Veo que hay una situación donde te vas a sentir como tranquilo. Viene un nuevo comienzo y más que hay un eclipse y una luna nueva en tu signo que están moviendo cosas, que están cambiando cosas, que están ayudándote a emprender, a ver la vida más clara. Veo mucha reflexión. Puede ser que llegue un momento en que te sientas que quieres estar solo para reflexionar. También hay alguien que va a tener un nuevo inicio contigo, lo cual es bueno. Veo que hay un karma que se va a depurar. Amén. Y más que tú te estás como abriendo, haciendo cambios. Veo que también tú estás como llenándote de amor. El amor propio es muy importante en tu transformación. También dejar ir lo que es pena y tristeza y encargarte de tú tener paciencia para tener éxito. No culpes a nadie de las cosas que te hayan pasado. Simplemente aprenda de ellas porque son circunstancias de la vida. Aquí veo que viene mucha comunicación en el área del amor. Hay muchos nuevos comienzos para ti, nuevos inicios. Veo que hay cosas que van a empezar a florecer para ti en el área emocional, lo cual es bueno. También es posible que haya muchas cosas inesperadas donde has estado batallando por reorganizar tu vida o esperando en alguien y por fin las cosas se van a dar. Veo que hay una libertad que alguien va a tener y más confianza de expresarte sus sentimientos o estar contigo. Veo que también va a haber como una situación en tus emociones donde vas a sentirte más calmado porque has estado como irritado o frustrado. Aquí veo que viene comunicación y comunicación y crecimiento espiritual. Es muy posible que un alma gemela, porque están como en efecto espejo, se comunique contigo o llegue a tu vida. Veo más crecimiento espiritual. Si esa alma gemela llama ambos están muy espejos en la misma situación y es verdadero amor. Muy importante que lo sepas. Vamos a ver qué más sucede. Scorpio, aquí veo que tienes que ser optimista acerca de tu vida amorosa. Algunos de ustedes están solteros y va a llegar la persona por quien han estado esperando. Veo que vienen nuevos caminos. El tiempo tuyo ha llegado. Así es que, felicidades. Veo como que sales de algún tipo de pruebas y cosas que has estado viviendo con situaciones y personas arrogantes. Veo que viene la abundancia y el amor hacia los escorpianos. Es un regalo divino y más en tu temporada. Scorpio, aquí veo mucha comunicación. Alguno de ustedes va a recibir una comunicación acerca del área laboral. Puede ser una muy buena noticia de crecimiento o solicitaste un sitio y te van a aceptar. También hay una situación donde alguien que está lejos se acerca. ¿Qué sucede con Scorpio? Veo que hay cosas que ya vas a dejar que se caigan para que se transforman. Estás en una transformación. Y te veo que vas a poder disfrutar de lo que has manifestado. Vas a estar más estable. Alguno de ustedes está guardando dinero o tiene como dinero. Si estás en medio de una separación o cambios, veo que estás guardando dinero, preocupándote por tus finanzas para reorganizar tu vida sin decirle a nadie. Veo que estás evitando discusiones. Y hay algo como que tú no querías que se terminara, que tenías resistencia, que ya tú vas a avanzar. Estás manifestando mejor tu estabilidad, lo cual es mejor. Ya no te vas a permitir que te manipulen. ¿Qué más sucede con Scorpio? Vienen buenas noticias para ti, para avances. Tu manifestación está llegando. Alguno de ustedes va a recibir una noticia acerca de un abogado, de un caso o algo que se va a cerrar, va a ser favorable para ti. Aquí está el signo de Acuarios, Sagitario, Leo, Cáncer. Veo que hay algo que se va a liberar que tiene que ver o tú te separas o hay alguien que se está separando por ti. Aquí está Aries, Libra. Veo que hay un rechazo y ya no quieres más mentiras. Viene alegría hacia ti. Si es tu persona que está en ese proceso, esta persona está como cansada. Aquí está el signo de Leo. Veo como que hay mucho miedo a seguir en lo mismo. Miedo a seguir resistiendo. Miedo a un triángulo amoroso. Hay alguien aquí que va a tener una cirugía que tiene miedo a que le salga mal o miedo a que un pleito en un trabajo siga mayor y sin perder su empleo. Yo veo que las cosas van a ir mejor. ¿Qué está el signo de Leo nuevamente? También estás tú, Scorpio. Lo que no estás viendo es que viene un exitazo hacia ti o viene una persona a darte éxito. Esto es algo esperado y es un gran cambio que viene en forma de contrato, en forma de legalización o formalización de una relación. Aquí veo que eso te va a sorprender, te va a transformar, porque se refiere a ti, signo de Scorpio. En el área de la salud, ¿qué sucede con los escorpianos? ¿Qué pasa con Scorpio? Veo que hay una espera a que las cosas sucedan. Alguno de ustedes tiene que guardar reposo o va a tener algún tipo de tratamiento o cirugía. Puede ser que te sientas... Alguno de ustedes está pasando por una transformación. Puede ser que te sientas un poco deprimido, triste, confundido. Pero veo que vas a estar bien, vas a estar muy bien, muy feliz. En el área del dinero, ¿qué pasa con Scorpio? Veo que hay una situación donde viene más estabilidad. Pagando una deuda, alguno de ustedes va a resolver un problema de su madre o algo que les robaron se lo devuelven. Veo que viene triunfo y va a confundir a muchas personas. Puede ser que alguien se encuentre o no se sienta feliz por tu triunfo, pero tú disfrútalo. En el área de las parejas, los que están casados. Aquí veo que quieres cortar a esta persona de tu vida. Posiblemente te sientes atado y quieres un nuevo comienzo. Quieres como que... Tú querías que las cosas funcionaran o que el amor viniera. Y veo como que te sientes amando solo. Puede ser que estés casado por los hijos o haya disputa de los hijos o te preocupe eso. Pero veo que hay una separación. Los que no tienen contacto, relaciones complicadas. Aquí viene una gran esperanza. Tres arcanas mayores. Esto quiere decir que es extremadamente destinado a un alma gemela. Viene un contrato para ti, algo serio. Esta persona viene con comunicación y noticias. Los solteros, totalmente solteros, Scorpio. Veo que estás muy cargado. Puede ser que te preocupen más tus deudas que otra cosa o algo muscular o del cuerpo o algo así. Que tú hayas sentido como que alguien vino y se fue de tu vida. Viene un nuevo comienzo para ti. ¿Qué nuevo comienzo? Puede ser una sorpresa y puede ser que se te vaya un desbloqueo. Algunos de ustedes se están haciendo como una limpieza. Vas a conocer a alguien por medio de amistades o puede ser en los medios sociales. Pero veo como mucha comunicación y alegría y paz. Consejo para Scorpio. Protege tu energía. No le digas a nadie lo bien que te está yendo o que te va a ir. Y mantén tu fuerza y tu poder. Escucha tu intuición. Tú eres muy empático. Aquí veo que estás listo. Listo para recibir. Listo para avanzar. Listo para progresar. Es muy poco probable que las cosas cambien. Algunos de ustedes piensan como que va a perder algo cuando lo consigan. Puede ser que consigas algo bueno y tú temas como perderlo o tú sientas como siempre si algo sale mal. No pienses así. Aquí veo que vienen opciones para ti y Dios se va a encargar de todo. Siempre date a respetar. No permitas que nadie camine sobre ti. El número tres puede ser que sea significativo para alguno de ustedes. Aquí veo que eres fuerte. Hay una situación donde te vas a enfocar en seguir señales y en seguir tu intuición. Puede ser que tú estés ahora en un proceso de parálisis o que no haya mucho movimiento en tu vida pero vienen grandes cambios. Aquí veo que hay una situación donde tú vas a curar del pasado. Te vas a sentir mejor. Hay muchas emociones encontradas en ti y hay decisiones que vas a tener que tomar. Scorpio, me gusta mucho que tú vas a ganar la batalla por la cual has estado luchando. Te has sentido mal. Has sentido, puede ser, retrasos o cosas en contra o la incapacidad de tomar una decisión y ahora yo veo que vas avanzando. Lo cual es bueno y bien merecido. Muchísimas bendiciones, Scorpio. Scorpio, recibe todo esto en favor tuyo y tu prosperidad. Yo espero que te vaya muy bien en tu cumpleaños. Por favor, Scorpio, deja tu pregunta en los comentarios. Contestamos cinco preguntas a cinco personas. Si ves que tu pregunta no es contestada, nosotros simplemente pon la misma pregunta y pon no contestada en el próximo video. Trato realmente de ayudar lo más que puedo pero es imposible ayudar a todos al mismo tiempo. Así es que, por favor, continúa haciéndolo. Vamos sin más preámbulos. A ver, la persona que se llama Sandra Milena Díaz Villa. Esta persona quiere saber si va a viajar a Colombia y tener su negocio. Yo veo que sí y que sí. Puede ser que haya un abogado de por medio o algo que tenga que legalizarse o contratos que firmarse pero yo veo que te va a ir bien también como que vas a tener un asesor. Realmente sí veo que te va a ir bien, Sandra. Jessica Marilet Aguilar Méndez quiere saber si va a conseguir empleo. Yo veo que viene suerte para ti. Es posible que pase un mes o más pero sí lo consigues. Muy, muy fortuito. Con mucha buena suerte y como avances en el dinero. Deyanira Santana tiene una cita consular. Veo que estás un poco nerviosa pero aparentemente no te va a ir mal. Salomé Naranjo quiere saber de su vida financiera. Yo veo que viene algún tipo de alegría o proyecto que te va a salir bien o plan. Veo que hay como una celebración también. Clérida Espinosa quiere saber si va a conseguir empleo. Yo veo que va a pasar un tiempo antes de que suceda. Puede ser unos meses y veo como un silencio en tu entorno. Trata de darte una limpieza, Clérida porque las energías están como bastante cruzadas y puede ser que hayan sido provocadas directamente hacia ti para crearte estancamiento. Así es que trata de revisar eso. Berenice Fabiola Pérez Luna pregunta no contestada. ¿Quieres saber qué tiene que hacer en el caso de las señales que siempre elegían para hacer juegos? Sería que tiene que hacerlo. Bueno, si sale de tu corazón hazlo. Los arcángeles generalmente uno si ve las cosas alineadas y ve que las cosas están a favor y suerte en el entorno recomienda pero directamente angelicalmente ellos no son personas no son terrenales y no se enfocan en ese tipo de regalos para las personas. Realmente si los arcángeles quieren darte algo te ayudan a progresar en tu trabajo y cosas como esa pero veo que no hay por qué no jugar. No están opuestos tampoco. Si sientes que debes hacerlo pues hazlo. Ok, vamos con otra pregunta. Vamos a ver quién más. Una persona llamada RRDA tiene una pregunta de que su persona de Géminis si van a formalizar porque han tenido obstáculos. Yo veo que sí aparentemente sí van a formalizar no sé por qué veo un embarazo o algo que tiene que ver con familia. Nora Alicia Guzmán si va a crecer económicamente en los Estados Unidos aquí en los Estados Unidos. Yo veo que hay como algo un nuevo comienzo parece que termina en algo. Yo veo muchas complicaciones. Las cosas no salen como tú quieres. Veo que va a haber estabilidad pero no como te la imaginas. la vida muy difícil mucho esfuerzo que hacer no veo el grande de los progresos puede ser que tengas oposición o lo que vayas a hacer tenga mucha competencia o no te vaya como creas. Muchas veces cuando la gente viene para acá tiene una idea y aquí se trabaja mucho y se paga también mucho impuesto pasa muchísimas cosas. Yo veo que tendrías como una vida normal no abundante. Vamos con otra persona. Mónica Rojano quiere saber si va a ganar los juicios que su expareja con su expareja. Yo veo que algo va a sorprenderte a ti y yo veo que sí hay una respuesta positiva. Me dicen que tengas paciencia. Esta pregunta no fue contestada previamente. Parece que el mes de noviembre y diciembre van a ser muy importantes en este caso. Vamos con otra persona. Heidi Zaya quiere saber por qué siente que su pareja le miente en algo porque te ignora o se enfoca mucho en trabajo y hay mucha resistencia en la relación. Esta persona no te da el máximo en la relación y yo veo que esta persona se comunica con alguien puede ser en el área laboral. o en esta persona está a distancia o en los medios sociales. Sí, te oculta algo y como que habla con otra persona. Gabriela Facio quiere saber si va a conseguir su pensión. Yo veo que hay algo que sí lo vas a lograr. Veo que hay una situación de oposición o espera. Me dicen espera pero lo consigues. Es posible que no sea este año o que sea como esa situación se resuelva. me dicen en las etapas de acuarios lo cual hay algo también con enfermedad o prueba de documentación o algo así. Puede ser enero o febrero pero veo que tienes un sí a pesar de que hay muchos tropiezos y dificultades como que hay algo que se firma y se acuerda. Sandra Guzmán quiere saber cómo le va a ir en lo laboral. Pregunta no contestada. Vienen avances pero no ahora mismo. Veo que hay oposición en el área de trabajo. No comentes tus cosas con todo el mundo pero vas a tener como un aumento luego y todo eso. Trata de mantenerte en pie y mantenerte enfocada. No te va a ir tan mal pero veo como algún tipo de restricciones con otras personas que tienes que ignorar. José Grafe quiere preguntar si sales de los problemas que vive porque perdió muchas cosas en su divorcio. Si te veo que estás en esa condición que no estás muy bien puede ser que estés en casa. Veo problemas y pleitos y veo que vienen cambios hacia ti más adelante. si vas a salir de esta. Matilde Pobliti si hay una estafa de un vehículo que en juicio que si va a salir a favor de su esposo. Yo veo que reciben algún tipo de compensación y veo que eso se va a terminar en un tiempo. Puede ser que haya una prórroga o algo así pero luego si se soluciona. Vamos con una última pregunta Adriana Giffroy pregunta no contestada quiere saber si su persona de interés está interesado en ella. Yo veo que le gustas íntimamente o que le gustaría tener una relación sexual. Es una persona un poco egoísta ten cuidado no veo que sea algo que te convenga. En tu economía yo veo que puede ser que tengas que cuidar lo que gastas luego va a venir más estabilidad hacia ti. Yo te veo que tú formas tu vida con otra persona luego si te interesa saber eso. Muchas bendiciones Scorpio muchas gracias. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor dale me gusta comparte suscríbete y recibe bendiciones y recuerda que por lo que sea que estés batallando o pasando llega una ganancia hacia ti y llega un emprendimiento hacia ti. Bye bye.